Luego de seis meses de que cayera un rayo y quemara por completo la imagen en Pérez Celedón, no se resuelve el tema del terreno para realizar algún proyecto de reconstrucción. La estructura se encontraba sobre una piedra que está ubicada a 20 minutos de camino desde la carretera interamericana Sur en San Rafael Norte. La estructura medía 12 metros de altura. Esta obra fue inaugurada el 23 de septiembre de 1980, luego de dos años de gestión de una comisión para ubicarla sobre la piedra. Sin embargo, la intención de que se cuente nuevamente con una imagen similar no está muy cerca. El obispo de la diócesis de San Isidro del general Monseñor Gabriel Enrique Montero dijo que el hecho de que la propiedad donde está la piedra es privada y que limita que se pueda concretar algún proyecto. Indicó que el vicario general, el presbítero Edgar Orozco, está en la comisión pero que el tema de negociación hay que esperar. Porque nos encontramos con el escollo, con la dificultad de que si se quiere reconstruir el Cristo, por ejemplo, esta imagen que había, en ese lugar no hay permiso. No hay permiso ¿por qué? Porque no pertenece ni a la iglesia ni pertenece a la municipalidad, sino que es de dueños privados. Y los dueños, hasta donde se me ha dicho, no han dado el permiso. Sobre todo, parece que los descendientes del señor que era el dueño original, no están de acuerdo con dar el permiso. Lo último que me dijeron es que se estaba en negociaciones con ellos. Precisó que hasta el momento lo que se sabe es que continúan las negociaciones, pero desconoce cómo se lleva a cabo este proceso. Lo último, último que escuché fue de parte de la Junta de Desarrollo de ahí mismo, de San Rafael Norte, que me dijeron si nosotros estamos tomando a pecho el asunto y estamos dialogando con ellos, la posibilidad de que nos den ese terreno. No solo eso, sino que haya un espacio suficiente para hacer algo más bonito, para que la gente pueda subir, pueda estar allí un ratito, etcétera, etcétera. Eso sí, el obispo indicó que en el momento en que se cuente con la propiedad, contar con una imagen similar no será tan difícil, porque hay muchas personas que quieren colaborar. Que es el del terreno. O tenemos que ir a buscar otro lugar donde se pueda poner esa imagen. Aparentemente hay mucho interés, hay gente que quiere ayudar. Yo creo que en el momento en que eso se decidiera, se haría, con la colaboración de mucha gente, pero por ahora tenemos esa dificultad. Ahora solo queda esperar si los dueños de la propiedad la venden a la Asociación de Desarrollo de San Rafael Norte. ¡Gracias!